Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, iniciamos nuestra campaña con Luna Torcida a las órdenes de Skarsnik. Nuestro primer paso es empezar a desarrollar Karas Asgaras, y comenzamos a saquear territorios a nuestro alrededor para generar recursos para continuar la formación de ejércitos para poder enfrentar a los enanos de Karak Norn, de Karak Siflin, del clan Angrun, de Karak, no recuerdo como se llama, los enanos de este lado, para así poder marchar sobre Karak Ocho Picos, que es un objetivo primordial en nuestra campaña como Luna Torcida, porque mientras no controlemos esta fortaleza, Karak Ocho Picos, tendremos menos dos de obediencia en todas las provincias, turno por turno, por turno, por turno. Entonces bueno, eso nos impedirá extendernos por muchos territorios, porque requerirá ejércitos para mantener el control y enfrentar rebeliones. Entonces continuamos con la campaña, ya hemos declarado la guerra a los secesionistas del imperio, que además están enfrentando al emperador, lo cual nos da una ventaja de que no van a concentrar sus fuerzas contra nosotros, y ya saqueamos Helmgard para tener más recursos, continuamos la construcción en Karas Asgaras, y la creación de ejércitos. Entonces ya deshacemos todos los movimientos disponibles, y avanzamos al siguiente turno. Voy a mandar por vía subterránea a Skarsnik hacia nuestro territorio, para que se recuperen sus unidades, vamos a utilizar a Raghuk, para transferirle tropas a Skarsnik, y regresa a la fortaleza, y entrenamos más tropas, vamos a entrenar algunos de estos merodeadores odiosos, o de hecho no, mejor vamos a entrenarlos con Skarsnik, no podemos, entonces si lo hacemos con Raghuk, 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 vamos a explorar un poco con nuestro agente de este lado, vemos que, Visenland tiene su ejército en esta zona, vemos que Brock, pico de hierro, tiene bastantes tropas en Karaknorn, se ven más frágiles los bretonianos, o podríamos volver a insistir sobre, los secesionistas que ya perdieron Grunburgo ante el emperador, construcción, no necesitamos más, avanzamos al siguiente turno, bueno no necesitamos más, bien no hay nada más que podamos construir por este momento, por aquí vemos que, ya perdió Visenland, Fyldorf, y vemos que anda por aquí, Belégar Martillo de Hierro, del clan Angrum, ahora lo que voy a hacer, me gustaría transferir, estas tres unidades, al ejército de Skarsnik, marchar sobre territorio de, Visenland, para atacar, Grimhold, el riesgo de atacar Grimhold, es que, el clan Angrum, va a iniciar los contraataques de inmediato, y nos exponemos también a que Karakhir, que son los que no recordaba, en nuestro capítulo anterior, como se llamaban, Karakhir, también podrían atacarnos, o podríamos atacar, hacia el norte, el riesgo de atacar a Karak Siflin, es que también por aquí, se despliegan, las tribus de los hombres bestia, pero ya lo estoy pensando, creo que mejor vamos a atacar aquí, en Mumford, a Baston, para saquear, ahí ya tiene 19, Skarsnik, ya con esas fuerzas, son suficientes, vamos a entrar a algunas unidades, para, vamos a regresar a nuestra gente, a esta zona, cuando se pueda, no hay nada que construir, avanzamos, aquí vemos a una fuerza inferior, con Brock, pico de hierro, por parte de Clare Angrun, pero debe tener otro ejército, en Karak Isor, las montañas un poco más al sur, de la vista que tenemos, en este momento, ¡me duele, mi padre! vamos a observar un poquito, el territorio en esta zona, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Onic! ¡Sí! vamos a dejar sus fuerzas entrenando, para defender Karas Asgaras, vamos a atacar aquí en Mumford, luego vamos a volver a atacar aquí en Helmgar, tal vez en Aelhard, antes de que lo capture el imperio, el ejército de Wiesenland marchó al norte, para atacar Helmgar, interesante, vamos a acercar a nuestra gente, a esa zona, vamos a atacar Mumford, al final, todos nos van a declarar la guerra, entonces, mejor la declaramos nosotros, y sacamos ventajas, sobre sus unidades, más bien, generamos recursos, para construir ejércitos, para poder atacar a Karak, Norn, tenemos que tener un, un colchón de recursos, para poder atacar, saber que, utilizamos la superioridad numérica, de los Goblins, para enfrentar a Bastón, las fuerzas a las órdenes, de Jean-Clement, les hacen, ojalá le pusieran, más variedad de unidades, a Bretonnia, incluso como enemigo, porque que nada más tenga, una unidad de infantería, una unidad de arqueros, y varias unidades de caballería, realmente es, pobre, incluso para conquistarlos, jaja, bien, regresamos, como tenemos, gran superioridad numérica, voy a dividir, mi ejército, en divisiones, en grupos, vamos a poner dos, en esta zona, detrás de estos tres, vamos a poner un par de unidades, de arqueros, detrás de estas cuatro, vamos a poner otro par de unidades, de arqueros, vamos a dejar, una unidad de estos, merodeadores, acompañando cada una, de estas fuerzas, vamos a poner a Skarsnik, con este grupo, y a nuestra araña, Aragnarok, con este otro, y vamos a mandar, a los merodeadores, que quedan, con los goblins nocturnos, por este flanco, y acompañados, por los garrapatos, y vamos a tener aquí, un grupo, luego aquí, otro grupo, y luego aquí, otro grupo, bien, comenzamos la batalla, nuestro grupo central, avanza por aquí, y nuestros grupos, de los flancos, por aquí, por aquí, ¿por qué los separo? porque, tenemos mucha superioridad numérica, y espero que todos lleguen, al mismo tiempo, a enfrentar al enemigo, no espero que los bretonianos, se lancen contra uno solo, de los grupos, porque, si se lanzaran contra uno solo, de los grupos, la baja moral, de nuestras tropas, sí, me pondría en riesgo, de perder algún grupo, pero así, los rodeamos, y se puede ver, la magnitud, de nuestra superioridad numérica, aquí, nuestros goblins nocturnos, y algunos, merodeadores, los bretonianos, están aquí ocultos, en el bosque, este es más o menos, su centro, a este vamos a poner, a nuestro grupo central, vamos a mover, a nuestro grupo, en flanco, por aquí, y a nuestro grupo, del otro franco, por acá, los bretonianos, de momento no se mueven, tienen arqueros, campesinos, y un par de unidades, de infantería, con lanza, faltará otra, que estará de este lado, y una unidad de caballería, que anda por ahí, y ahora que lo pienso, al grupo, a la tercer grupo, le debí poner, al menos, una unidad de, infantería, con lanza, por si cargan, bien, vamos a adelantar, un poco el tiempo, porque no quiero, correr con mis tropas, se cansan rápido, pero tampoco, quiero estar aquí, todo el día, esperando a que lleguen, a la posición, donde los bretonianos, no se mueven, a nuestros arqueros, vamos a ordenarles, modo de guardia, no, quería arqueros, modo de guardia, ya disparan, vamos a acercar, a aquel grupo, por aquí, ese grupo, todavía está lejos, de su posición, vamos a adelantar, a unos arqueros, para que se gasten, sus municiones, en ellos, ya están atacando, vamos a lanzar, toda la fuerza, lanzamos a nuestra Ragnarok, contra, no, contra sus, lanzas, no, contra sus jinetes, vamos, vamos, donde está mi otro grupo, los necesito, porque huyen, mmm, 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 vamos a lanzar, los garrapatos, por lo menos, vamos, garrapatos, alcancen a los arqueros, ganen experiencia, aquí vienen ya los garrapatos, y hacen una masacre, lo que me gusta de los garrapatos, es que si son muy eficientes, eliminando a las unidades, que huyen, en comparación, de otras unidades, de caballería, que nada más, los tiran, y los tiran, y vuelven a levantar, si los vuelven a tirar, y se vuelven a levantar, los garrapatos, si los eliminan, esos brinquitos, significa que ya eliminaron alguna unidad, estos los van a acabar también, vamos, vamos, que maten a este, cayó, hasta la cabeza le cortaron, bien, con eso, finalizamos la batalla, reitero, que, estamos enfrentando batallas sencillas, con ejércitos muy superiores, y no resolucionen automático, para poder, visualizar a las unidades, en combate, más adelante, ya no tendremos, esta oportunidad, exactamente, Estamos de regreso Potín ha obtenido no mucho Saqueamos Ya tenemos disponible Alguna unidad de Regimientos de renombre Y a los Aulladores lunares Marchamos Vamos a marchar Hacia esta posición Va a acercarnos Aquí donde está nuestro agente Para Analizar la fuerza De este hácito De Pisenland No tenemos De momento nada que construir Ganó experiencia Vamos a darle presencia Intimidante Como comandante La guarnición de Hengard comenzando a construirse Son 5 Y 14 19 Liderados por Evan von Lievitz Lievitz Enfrentarlo aquí O nos lo saltamos Y saqueamos Por acá a Vizemburgo ¿Qué guarnición tiene Caracno en este momento? 3 6 7 8 8 8 Y 15 23 Vamos a necesitar Más de estos Merodeadores Odiosos Porque tienen Poder de penetración Para enfrentar Para enfrentar A los Enanos Regresó en ejércitos Nos ofrecen Tratado de paz Nos piden Que les paguemos No Nuestra oferta Que ellos Paguen No Bueno Pues entonces No Ya arrasamos Dos asentamientos Gorko Nos da Mayor combatividad Por 3 Turnos O Morco Nos da Menor Combatividad Pero por Más turnos Entonces Vamos por Gorko Y también Estoy viendo A ver si podemos Formar un Waj Con esta Combatividad Creciente En el ejército De Skarsnik Para atacar Karaknorn Tenemos Que llegó De refuerzo Este ejército De Boemont A reforzar Monfort Los podríamos Atacar Pero No me interesa Tanto Creo que Mejor voy a atacar A Visenland Le destruimos Helmgard Enfrentamos A Evan von Livitz Y luego Marchamos Sobre Visenburgo Y para Entonces Podemos Saltar Hacia Karaknorn Con Las tropas De Raguk Voy a Pelear La batalla Aunque son Muy poquitos Porque No quiero Perder Tropas No quiero Arriesgarme Que la Autoresolución Me debilite O al Aragnarok O a los Garrapatos Saltarines Porque los voy A necesitar Para enfrentar A Livitz Lupio Flensburger Nos presenta Un par De espaderos Un par De lanceros No vamos A gastar Demasiado Tiempo Tenemos Arquero Superioridad Vamos Vamos A mandar Skarnix Al frente Nada más Los garrapatos A un lado Y La Aragnarok También Vamos Vamos Acelerar el tiempo mientras vamos a nuestros ejércitos de goblins y por aquí en las montañitas allá van hasta acá los garrapatos y la Aragnarrach vamos a correr un poquito para acercar a los arqueros i'll kill them all let's kick them in stop it y a la carga I'll kill them all let's kill them no 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 No... ...cierto... ¡Niéndolo, nos haré! ¡Joder! No, no, no! No, no, no. ¡Hazle! ¡Palen! ¡Hazle que suerte! ¡Hazle que se deshancado! ¡Hazle no estarlo! ¡Hazle van a ser! bombas de humo, los detenemos, le decimos velocidad y velocidad de ataque entonces son menos susceptibles a huir vamos a detener el fuego son rápidos cuando persiguen qué masacre, qué masacre bueno, creo que ha sido suficiente finalizamos la batalla 28 y el arácnado 31 hasta los arqueros tuvieron un desempeño decente en esta pantalla lo que me falta, la columna que le quitaron es la de unidades enemigas eliminadas ese era un dato que me gustaba ver aquí en primera instancia pero bueno, no se puede tener todo, aumentan algunas cosas, quitan otras balance es el nombre del juego nos damos de regreso pues volvemos a saquear o la arrasamos saquear o arrasar, saquear, la volvemos a saquear, lo que nos interesa son los recursos y ahora atacamos al ejército de Ibn von Lievitz nada mas quiero unirle a nuestro agente incorporar al ejército de Ibn von Lievitz incorporar al héroe, aprovechar los goblins mas siete el ataque de las unidades de goblins y vamos por Lievitz ah, salió huyendo bueno, entonces regresamos y de hecho continuamos volviéndonos hacia esta zona y aquí sigue entrenando ya podemos entrenar ejércitos, estos regimientos de renombre voy a reclutar uno para que tenga caballería esta, esta fuerza absolutamente no un garaz no nos da oportunidad vamos a saquear Vicenburgo y luego vamos me hubiera gustado pelear contra, porque eso nos hubiera subido a la combatitividad en busca de esos ejércitos de, guau ya subimos de nivel vamos a entrenarlo a él como agente principalmente como les decía, quiero esa combatitividad no me interesa tanto el el territorio vamos a rodearlos para ver si alcanzamos a llevar hasta allá como refuerzo a este ejército y vamos a arrollar alejarse todo de Iben von Lievitz pero eso será en nuestro próximo capítulo no se lo pierdan hasta la vista hasta la vista gracias Gracias.